Buscamos a los voluntarios que están disponibles en estos primeros Juegos Panamericanos Junior para conocer en detalle lo que es el voluntariado, sus experiencias, sus vivencias. Hablamos con varios de ellos aquí en la sala de prensa oficial de esta justa Panamericana y conversamos con algunos de ellos y nos contaron lo siguiente. Aquí preparamos la siguiente nota para todos ustedes. Bueno, estamos con los voluntarios de esos primeros Juegos Panamericanos Junior que tienen como sede principal la ciudad de Cali. A veces uno pregunta por los voluntarios, a veces ni sabe qué hacen, a veces no conocemos las experiencias de ellos, no conocemos sus vivencias porque ellos son importantes y hacen parte de cualquier olimpiada. Cuando nosotros salimos del país, por ejemplo, a otros eventos internacionales, nos encontramos siempre los voluntarios, que son pieza importante en el andamiaje, en la logística, en todo lo que tiene que ver con la movilización de todo, los voluntarios. Aquí tenemos varios de los muchachos. Tenemos a Cristian, ¿cómo le ha ido? Me ha ido muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la experiencia ha sido maravillosa. Creo que ver a tu selección jugar, ver a la tierra que amas, lucharla por un título es impresionante y sobre todo el nivel creo que te motiva a dar todo y a seguir trabajando. ¿De dónde es Cristian? De Palmira. De Palmira. Ahí van llegando de otras ciudades, incluso vemos voluntarios de otros países. Aquí tenemos a Jessica, ¿cómo le ha ido? Muy bien, pues como decía Cristian, es una experiencia increíble. Es nuevo para uno y ver el entorno en el que se... Las experiencias son bonitas. Sí, y ver todos los deportistas de alto rendimiento, eso es aún más increíble y como son un ejemplo para uno seguir. ¿De dónde es Jessica? De aquí, de Cali. De aquí, de Cali. Por aquí tenemos a Brigitte, Verónica. ¿Cómo le ha ido, Verónica? Me ha ido muy bien, ha sido una experiencia muy bonita, tanto porque conoces un poquito la cultura de cada país y a muchas personas nuevas. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. ¿Careña también? Sí, señor. Bueno, ¿y cómo ha sido? ¿Dónde está Eileen? Que se me hizo muy por allá. ¿Cómo ha sido esa experiencia con voluntarios de otros países o no han tenido contactos con ellos? Pues han sido poquitos los voluntarios que me he podido encontrar de otros países, pero es chévere conocer la experiencia de compartir con otras personas de otros países, otras culturas, saber lo que hacen, cómo lo hacen, que es muy diferente a lo que se vive aquí en Colombia. ¿Qué requisitos, Cristian, le piden a un voluntario para pertenecer precisamente a una fiesta deportiva tan grande como unos Juegos Panamericanos? ¿Hay algún requisito especial? Bueno, pues creo que antes de hablar de requisitos, creo que es fundamental la entrega, es fundamental que un voluntario esté dispuesto a hacer las labores y que trabaje en rumbo a que los Juegos salgan bien, sobre todo en una ciudad como Cali, que es maravillosa, cálida. Y bueno, como requisito, a nosotros nos han pedido conocer un poquito del deporte, que de pronto en mi caso, que soy voluntariado técnico deportivo, pues conocer un poquito de mi deporte, voleibol. Jessica, básicamente, ¿qué hace un voluntario? Ya después de que lo uniforman, le dan capacitación, me imagino, ¿qué les toca hacer? Bueno, pues nosotros estamos encargados de que el funcionamiento de los deportes en sí sean buenos, o sea, tanto hay voluntarios como de hidratación, de alimentación, como voluntarios técnicos, que somos los encargados de que todo el área de deportes, de deportistas, esté en funcionamiento y somos los encargados, pues, de ayudar en sí, en la pancha. Exacto. Verónica, ¿tiempo completo? O sea, ¿no la vuelven a ver en la casa, sino hasta el 5, que se termine esto? No, por ejemplo, hay unos que los han puesto 5 días, pero no es que tengas que estar todo el día, o por lo menos en el área en que yo estoy, es un turno de 8 horas, y acá te dan el refrigerio, el almuerzo, o si no, el refrigerio y la cena, dependiendo del turno que estés cubriendo. Ah, qué bueno. Experiencias de los muchachos, de los voluntarios, y así como vemos, Ailín, voluntarios de otros países, de otras regiones, ¿ustedes están haciendo esa carrera para en el futuro, o si de pronto ya han salido, puedan ser tenidos en cuenta para el voluntariado de eventos internacionales fuera del país? Yo creo que la mayoría sí, pues creo que el voluntariado es algo muy lindo, y es bueno pues ayudar a otros y ver cómo se ejercen todos estos escenarios tan lindos, y creo que eso ayuda a que uno más adelante pueda seguir haciendo voluntariado en otros eventos internacionales y también de aquí del país. Bueno, ahí estaba, queríamos conocer detallitos de los muchachos que son tan importantes como voluntarios en los eventos internacionales. Ailín, del Cauca, me dice, estamos con Cristian de Palmira, y dos caleñas, ¿no? Son caleñazas, Jessica Paola y Virgid Verónica. De manera que seguimos con este ambiente de fiesta en la Sultana del Valle, en esta Cali Deportiva, viviendo los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. ¡Gracias!